¡Viva la bandera, que lo haga! ¡Viva la bandera, que lo haga! ¡Viva! Para que quede, para que quede un récord, estamos rompiendo un récord. Esta es la bandera más grande que se ha desplegado fuera del territorio nicaragüense. 16 por 5 metros. Honrando a los asesinados de la masacre del 30 de mayo, de la masacre de su padre. ¡Viva la bandera, que lo haga! Y también aquí está presente con nosotros la persona que diseño, señor, 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 señor. La bandera de Nicaragua. Que quiere permanecer anónimo. ¡Viva la bandera, que lo haga! ¡Viva la bandera, que lo haga! ¡Viva! Vamos a encargarnos de que llegue hasta la masacre de esta bandera. Miren qué hermosura. 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 Miren qué hermosura.